Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3, del 1 al 4. Hoy en nuestros días las personas se enfocan en muchas cosas materiales. La búsqueda de la libertad financiera a través de la acumulación de riquezas y propiedades son claves en sus vidas. El prepararse y acumular títulos académicos y certificaciones, el lograr crecer profesionalmente y posicionarse en una buena posición laboral, valga la redundancia, son algunas de las cosas en las cuales este mundo se enfoca. Creen que poner la mira en estas cosas los harán felices. Y aunque hay algún tipo de satisfacción en ellas, lo cierto es que no son determinantes para alcanzar la verdadera felicidad. Ignoran que la verdadera felicidad se encuentra en conocer a Cristo y el Evangelio, verdaderamente. Porque ellos, en estos versículos, por ejemplo, que hemos leído, el apóstol nos hace una exhortación a poner la vida, nuestra mirada en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Una exhortación a buscar las cosas de arriba. Como dice, no vamos a repetir, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo hace una exhortación a buscar las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde Jesús está sentado a la diestra de su Padre. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nos damos cuenta, estas cosas que vienen de arriba son de gran valor porque vienen del mismo trono de Dios, donde Cristo está sentado a su diestra. A veces creemos que las mejores cosas las encontraremos fuera de la voluntad de Dios y que este mundo nos las puede ofrecer, pero no es así, mis amados. Ya que todo lo bueno proviene de Dios, como lo dice su palabra en Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces debemos poner la mira en las cosas del mundo, no pues, sino en las cosas de arriba. Bueno, nos aconseja el apóstol Pablo. Significa que debemos enfocarnos en las cosas espirituales. Entendemos que aquellas cosas que son de la tierra, pecaminoso, se refiere a todo aquello que es material o de origen de pecado, ¿verdad? Y esto es un total error. Y en la Biblia podemos encontrar algunas razones por las cuales no debemos hacerlo. Vamos a ver tres puntos. No debemos poner la mira en las cosas del mundo porque nos alejan de Dios. La primera razón por la cual no debemos poner la mira en las cosas de este mundo es porque nos alejan de Dios, ya que solo nos impulsan a pecar. Por ello, Juan decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el mundo, el amor del Padre no está en él. Vuelvo a repetir, no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Juan, primera de Juan 2, 15, 16. El pecado destruye la vida del hombre y cualquier cosa que nos ofrece solo provoca un deleite temporal de la carne. Y eso es algo temporal que con el tiempo nos condenará, ya que nos convierte en enemigos de Dios. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, 4. Nadie que viva para satisfacer los deseos de su naturaleza precaminosa terminará bien. Por ello debemos esforzarnos por no poner la mira en las cosas de este mundo. Porque a lo mejor nos impulsen, de hecho que nos van a impulsar a pecar, ¿verdad? Ver las novelas, ir a las fiestas mundanas, estar preocupada por cosas simplemente materiales. Eso es algo que nos aleja de Dios definitivamente. No debemos poner la mira en las cosas de este mundo porque son de carácter temporal. Otra razón por la cual no debemos poner la mira en las cosas de este mundo es porque todo lo que ofrece es temporal, no permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 17. Anótalo. Todo lo que hacemos para el mundo no trasciende, mis amados. No es eterno. Aquí podemos hacernos de muchos tesoros, propiedades, títulos, reconocimiento y qué bueno si lo podemos hacer, pero todo eso quedará atrás después de nuestra muerte. Es muy triste ver cómo los hombres nos afanamos y esforzamos en este mundo por alcanzar logros materiales y riquezas descuidando la parte espiritual. El hombre de los postreros tiempos, ¿no? El que habla Corintios, ¿no? ¿Se acuerdan? Tienen una característica, están afanados por lo material. No se le da valor a aquello que nos asegura una eternidad con Dios. Ese es el hombre de los postreros tiempos. Al contrario, el hombre vive como si este mundo lo fuera todo. Pero lo cierto es que un día moriremos y partiremos sin nada. Entonces, miremos las cosas que son de arriba y obedezcamos a la palabra de Dios que es lo mejor que podemos hacer. No está mal tener un trabajo, ganar bien, eso no es malo, pero no debe estar nuestro enfoque en eso. No debemos poner la mira en las cosas de este mundo porque nos crean una falsa confianza. Ese sería el tercer punto, ¿no? La tercera razón por la cual no debemos poner la mira en las cosas de este mundo es porque nos crean una falsa confianza. Hay personas que viven enfocadas en lo que este mundo ofrece. Creen que las riquezas o las ofertas de este mundo son suficientes para asegurar su futuro. Pero si vamos a la Biblia, nos encontramos la parábola del rico insensato que pensó que enfocarse en ser rico le daría la ganancia de su existencia, pero se equivocó. También le refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo Esto haré Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bebe, regocíjate Pero Dios le dijo Necio, esta noche vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios Lucas 12, 16, 21 Qué triste, ¿verdad? Qué triste enfocarse en ser rico o triunfar en cualquier área de la vida y ser un pobre y fracasado para Dios Al final nuestra alma se condenará y ningún esfuerzo habrá valido la pena Entonces la verdadera felicidad está escondida en Cristo porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria ¿Qué nos está enseñando Pablo? Que la verdadera vida se encuentra escondida en Cristo Es curioso que use la palabra escondido, ¿verdad? Pero si consideramos un poco así es Las cosas espirituales que son las que verdaderamente tienen valor en la vida se encuentran ocultas a la vista del hombre natural Pero nosotros debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que estos estén puestos en su persona y su reino Ahora bien para lograr para poder lograr todo esto debemos morir a este mundo y redireccionar nuestra mirada a las cosas espirituales Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Morir al mundo significa renunciar a nuestros pecados darle la espalda a la maldad y comenzar a vivir para Cristo por un día porque un día estaremos con Él y se manifestará nuestra vida Cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Bendita sea la palabra de Dios Las personas suelen poner su mirada en las cosas de este mundo ya sea por los placeres temporales que este ofrece o por sus propuestas de poder y fama que este se encuentran o o por las riquezas que se pueden acumular pero lo cierto es que todo esto no tiene ningún valor eterno nada de esto nos ayudará en la eternidad al contrario nos hace que nos afanemos en esas cosas nos queremos más, más y nos alejamos de Dios y nos conducirá esa actitud al infierno por esto la Biblia nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba donde Cristo se encuentra sentado a la diestra del Padre estos son de gran valor y nos ofrece una vida libre del yugo del pecado y una herencia en la eternidad vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha hablado con tanto amor en su palabra bendito Dios y Padre te amamos Señor y te pedimos perdón porque muchas veces nos afanamos y nos confundimos y caminamos con el mundo Señor preocupado por las cosas materiales por los éxitos por lograr por competir perdónanos Padre porque todas esas cosas si bien tienen un momento de alegría que nos producen no tiene efecto para vida eterna porque todo eso se queda aquí en la tierra Señor ayúdanos más bien a poner nuestra mirada en Cristo en la meta que tú nos has trazado el camino angosto ayúdanos Señor para no desviar nuestra mirada y entretenernos en el mundo guarda nuestro corazón Señor ayúdanos a seguir adelante en fe confiando en que lo que hagamos para ti produce vida y vida en abundancia te entregamos este devocional y oramos por cada persona que va a ingresar a escuchar y asistir a este video devocional que seas tú hablando a sus corazones bendice esta tu palabra Señor y que cuando caiga cada corazón pueda dar fruto al asiento por uno gracias Señor por nuestras vidas por la vida de nuestros seres amados por nuestros hogares nuestros trabajos que todo Señor esté guiado por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús Amén y Amén